A Cristo Jesús que nos ha hecho libres A Cristo Jesús que rompió nuestras cadenas Dale un aplauso más fuerte Levantamos nuestras manos al cielo Levantamos nuestra voz, decimos Señor Disfrutamos de orarte Cordero y león, con poder y autoridad En medio de la oscuridad triunfó Cordero y león, como fuego descendió Del cielo y con espada de su boca gobernó Terrible poder Sublime amor Cordero y león, cordero y león Cordero sacrificado en la cruz por amor León, resucitado Te has coronado y los cielos te cantan Aleluya, aleluya, aleluya Cordero y león, cordero y león Cordero y león, que sin palabra y por amor Cordero y león, una cruz su vida entregó Cordero y león, con el sonido de su voz Cordero y león, con el sonido de su voz Los cielos estremecen y el mar se amplió Terrible poder, sublime amor Terrible poder, sublime amor Cordero y león, cordero y león, cordero y león Cordero sacrificado en la cruz por amor Cordero y león, 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 resucitado Te has coronado y los cielos te cantan Aleluya, aleluya, aleluya Cordero y león, aleluya, aleluya Levanta tus manos y canta, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cordero y león, aleluya Señor, aleluya, aleluya Cordero y león, aleluya Cordero y león, aleluya Adoramos al que vive y reina Adoramos al rey eterno Levanta tu voz, levanta tus manos al cielo Y adora al que vive y adora al que vive Adora al vino, adora al eterno Cordero y león, aleluya Cordero sacrificado en la cruz por amor Cordero y león, aleluya Cordero, resucitado Te has coronado y los cielos te cantan Cordero sacrificado en la cruz por amor Cordero, resucitado en la cruz por amor Te has coronado y los cielos te cantan Aleluya, aleluya Cantamos, aleluya Aleluya, aleluya Cordero y león, aleluya Señor, en tu voz Aleluya, aleluya Cordero y león Cordero, resucitado en la cruz por amor 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 Cordero, resucitado en la cruz por amor